Hola, hola mi gente bella, mi gente hermosa de Manta, ya estamos aquí listos para ofrecerles una receta muy especial y sobre todo es facilísima, que es un mousse de café. Hay muchas recetas ahorita que están circulando, pero créanme que las que les voy a enseñar a hacer hoy es una de mis favoritas. ¿Por qué? Porque es facilísima y solo tiene tres ingredientes, tres ingredientes que los pueden hacer ahorita mismo. Vaya, busquen en su nevera, en su aracena y estoy más que segura que ustedes tienen estos ingredientes en casa. Así que aquí empezamos con este delicioso mousse de café. Bueno mi gente, vamos a empezar. Aquí están los ingredientes que necesitamos para este delicioso mousse de café. Tenemos aproximadamente aquí una media taza, de media taza a tres cuartos de taza de agua helada, tiene que estar helada. Media taza de azúcar morena y dos cucharadas soperas de café soluble instantáneo. Ese es el que vamos a utilizar. Primero vamos a mezclar todos los ingredientes. Vamos a poner primero el agua. Yo, para mantener la temperatura, yo le pongo ahí un poquito de hielo, pero es solo para mantener la temperatura. De aquí agregamos el café. Y por último, el azúcar negra. Vamos a utilizar la batidora, ¿verdad? Primero vamos a mezclar, a mezclar todos los ingredientes y aquí procedemos a batir, ¿ok? Y como les dije, a ver, aquí están todos los ingredientes ya mezclados y esto es solo cuestión de batir nada más. Así que vamos, empezamos a batir. Gracias. 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 Si ven como empieza a hacer espuma. Entonces, lo vamos a batir aproximadamente 5 minutos, ¿ok? Y ahí regresamos para que ustedes vean el resultado. Entonces, es solo cuestión de batir nada más. Si ven como va quedando la consistencia, esto yo lo he batido aproximadamente 3 minutos. Así que lo vamos a batir por 2 minutos más. Miren, lo hemos trabajado prácticamente. En tiempo real. Si ven, esta es la consistencia que debe tener nuestro delicioso mousse de café. Créanme que es algo tan fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer el montaje del plato, ¿ok? Vamos a emplatarlo. O les voy a enseñar de una manera muy fácil y deliciosa cómo servirlo. Vamos aquí con el montaje del plato o de este postre o cómo servirlo, ¿ok? Miren, esto, si ustedes desean lo pueden poner unos 10 minutos a la nevera, aunque no es necesario. Pero, miren, esta es la forma de ponerlo, de servirlo. Vamos a poner una base, un poco de mousse y miren lo que tengo aquí. Estos son unos bizcochitos. Ustedes pueden poner los bizcochitos que ustedes deseen, así, troceados. Entonces, encima de esta capa de mousse, yo le voy a poner estos bizcochitos troceados. Esto ya es cuestión de gusto, pero esto es una forma muy sencilla de servirlo. Entonces, otra capa de mousse, le ponemos encima. Esto huele, será que a mí me encanta el café. Yo amo el café. Cada vez que voy a manta, yo me traigo café para pasar de filtro. Pero, bueno, aquí y después de poner el café, ¿qué vamos a poner? Yo le voy a espolvorear un poquito de cacao en polvo. Entonces, también me gusta el cacao. Hacerlo un poco más tipo mocha. Entonces, bueno, espolvoreamos café en polvo y la cerecita del pastel. Y le ponemos una cereza. Y miren, qué manera tan fácil, sencilla y deliciosa de presentar este delicioso postre. Vamos a hacer el otro. Ponemos los bizcochitos. El bizcochito. Ya les dije, eso es a elección suya. Así tienen que ser desmenuzados, pues, para que no se sienta tan tosco el bizcochito. Entonces, ponemos el bizcochito y encima otra capa de... Se hundió la cuchara, no importa. Encima otra capa de... Mousse. El mousse de café. Créanme que esto es algo delicioso, pero delicioso. Y encima espolvoreamos cocoa. ¿Verdad? Entonces, si nosotros queremos que se sienta más, la podemos poner también así. No hay problema. A mí me encanta que se vea el chocolate. Este tiene más chocolate que el otro. Y la cerecita. Y ahí está. Miren. Espero que como ya estamos en diciembre, ustedes hagan este postre. Miren. Tres ingredientes y ustedes van a tener un delicioso postre para que lo disfruten en familia. Entonces, aquí está. Disfrútenlo. Y aquí está nuestro delicioso mousse de café. Miren. Es una cosa deliciosa. Espero que lo hagan. Bueno. Nos vemos ya mismo en la clase virtual de Manta Capacita. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa. Así es como llegamos al final de esta receta. Pero ahí la tienen. Es un delicioso mousse de café que yo sé que ustedes lo van a hacer y lo van a disfrutar en familia. Ya mismo nos vemos en la clase virtual de la plataforma Manta Capacita. No se olviden de suscribirse. Seguirme en mis redes sociales que es Eliana Carbo nomás. Y ahora con el nombre de mi programa pues de televisión Rock'n'Bowl. Así que suscríbanse al canal de YouTube Rock'n'Bowl y Elielly House. Yo se los voy a dejar escritos o en el chat de la clase les voy a poner el nombre para que se suscriban. Bueno, pues esa será una de las tareas que tienen que presentar aparte de la receta. Cualquier duda, comentario, sugerencia, nos vemos ya mismo en la clase y ahí pues se las despejaré. Entonces, conmigo será hasta una próxima receta. Adiós.